Fueron 90 los contenedores que no se pudieron recoger anoche en la comuna de Portomón, lo que generó un problema serio en diversos sectores de la ciudad. Así lo manifestó la alcalde de Portomón, Gerbuey Paredes, haciendo alusión a los primeros problemas que está generando la apertura del relleno a la laja. La autoridad dijo que por eso es tan importante que el nuevo depósito provincial opere las 24 horas del día. Ayer específicamente contamos las toneladas, fueron 288 toneladas, las que se levantaron y se llevaron a la laja. Comenzamos con 288 toneladas. Eso significa que si hubiéramos levantado todo como correspondía en un día normal, que lo hacíamos de noche, hubieran sido 288 más las 90 toneladas. O sea, prácticamente 370, 380 toneladas. Entonces nos tiene preocupados porque ya hay algunos reclamos de vecinos en algunos sectores. Hubo también problemas para sacar los camiones tolvas del mercado Presidente Ibañez y Ángel Mó, por lo que el edil llamó a las autoridades a prestar atención a un tema que, según dijo, se puede agravar. Insisto en que no debió haberse hecho un contrato tipo para todas las comunas. ¿Cómo vamos a comparar? No hay ninguna comparación entre cerca de 350, 400 toneladas diarias versus 30 toneladas o 20 que tiene Cochamó o qué sé yo, u otro municipio. El alcalde agregó que tampoco se puede ampliar los contratos con las empresas, ya que eso demandaría más presupuestos y al menos unos cinco meses de espera. Gracias por ver el video. Gracias.